La maternidad es el mejor cambio que hay en tu vida, pero también el más radical. Vamos, que hasta el pelo me cambió, no te digo más. Cuando estaba embarazada tenía un pelo, se me multiplicó. Tenía una melena que parecía un león. Y cuando di a luz y dejé de darle el pecho a la niña, pasó exactamente lo contrario. Se me empezó a caer de repente. Mucha gente me decía que después de ser madre, el pelo tardaba tres años en recuperarse. Por una parte estaba muy feliz porque acababa de ser madre, y por otra parte, haber perdido pelo me daba un poquito de inseguridad. Así que decidí ponerle remedio. Empecé a tratarme el pelo yo en casa, por mí misma, todos los días, usando productos específicos que sabía que le iban bien en ese momento. Y si algo me caracteriza a mí es la constancia. Así que con todo eso conseguí recuperar mi melena y mi inseguridad. Porque ese es para mí mi pelo Pantene, recuperar mi melena y mi confianza al 100%.